hoy andamos pescando aquí en el moquetito así es que vamos a ver que sacamos y bien como siempre este yo nada más nada más de acompañante más bien aquí grabando es que o grabo o tiro la atarraya y pues aquí andamos amigos aquí seguimos aprovechando un rato el día para pescar aquí con la atarraya como les digo yo normalmente vengo de acompañante vengo a grabar un poquito para compartirles las imágenes miren nada más que bonito vamos a ver creo que viene algo la primera venga uno más empiezan a salir y seguimos amigos por aquí andamos hoy en este día aquí algo nublado aprovechando que se puede salir un ratito miren nomás el rayo está un poquito tenebroso pero igual es divertido realmente relajante creo que algo agarró agarraste algo si cayó algo que grande venga vamos a ver que tal creo que es algo grande no es tan grande que buena esta madrid mira nomás para el chicharrón hoy está buena esta hoy chico esta huele a releza es de un patador mira nomás esa carpa vámonos chulada y aquí seguimos aquí seguimos dice que pescando porque yo como les digo o grabo o aviento la atarraja ahí trae algo miren lo que acabamos de agarrar santo animalón de este vuelo miren chulada de animal desde aquí desde la carretera les dejo un saludo a todos desde aquí donde andamos en la pesca hay un buen de mosquitos por aquí hemos agarrado un poquito de pescado aquí en el moquetito así es que por aquí me despido yo porque voy a seguirle para allá a ver que así es que nos vemos en la próxima y